No, 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 mala mujer En las noches yo pienso en ti, en esa sensualidad Me provocas con movimiento, de una mujer astuta Yo no hago ni pregunta y cierro los ojos para soñar Mi cama huele a peligro cuando te veo llegar Y a mí lo que más me asusta es lo mucho que tú me gustas Cuando te veo no me controlo y me entro un deseo De disfrutar el placer y de volverte a tener Aunque yo sé que te gusta ser muy mala mujer Mala, mala mujer Yo vendré cuando me toqué Mala, mala mujer Y no sé si tú me quieres beber Mala, mala mujer Yo vendré cuando me provee Mala, mala mujer Me enamoré de tus placeres, bebé Yo-oh-oh-oh, hoy quiero amanecer contigo Si tu me siguié yo te sigo Yo-oh-oh-oh-oh Siempre hay que salir para el corazón Mami, se para ti Deja en la gala de ti Hasta en la gala Siga. Sigue haciéndote la mala La me vestí, la manana Que yo toqué la van a passed I lost con mi parna Sé, más que tu tipo soy yo, vete que tú quieres verme, que estás loca por tenerme, y que te haga el amor. Mala, mala mujer, yo me reí cuando me toqué, mala, mala mujer, y no sé si tú me quieres bebé. Mala, mala mujer, venga llegando a ver tu bebé, mala, mala mujer, me enamoré de tus placeres bebé. Hoy quiero amanecer contigo, si tú me sigues yo te sigo. Oh, 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 oh. Mala, mala mujer, mala mujer, mala mujer, de tu barrio, me enamoré de tu barrio, me enamoré de tu barrio. Es un color protestante, al máximo aponente de la música flamenca en Cuba, Reyniel Marinho. Mala, mala mujer, venga llegando a ver tu barrio, me enamoré de tu barrio, me enamoré de tu barrio, me enamoré de tu barrio. Y no sé si tú me quieres bebé, mala, mala mujer, venga llegando a ver tu barrio, me enamoré de tus placeres bebé. Hoy quiero amanecer contigo, si tú me sigues yo te sigo. Oh, 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 oh. Máquita, bebé, máquita, bebé, máquita, bebé, de tu barrio, me enamoré de tu barrio, me enamoré de tu barrio.